mujeres. La Fiscalía Contra la Vida y la Integridad de las Personas y la Policía Nacional Civil realizaron 25 allanamientos para recabar evidencias y capturar a presuntos integrantes de la CLICA Gáncer Locos de la Mara Salvatrucha por chantajear a pilotos y propietarios del transporte público a cambio de no atentar contra su vida. Este día 25 diligencias de allanamiento, inspección y registro que desarrollaron investigadores de la DEC junto a personal del MP en siete departamentos. Guatemala, El Progreso, Escuintla, Retaluleu, Sololá, Zacapa y Altaverapaz. Derivado de estas diligencias realizadas podemos informar sobre la captura de 28 presuntos extorsionistas. Ellos están vinculados a la estructura criminal de la Mara Salvatrucha. Las investigaciones de la institución policial y del Ministerio Público han establecido que las órdenes para exigir estos cobros ilegales provienen de reos que están en las cárceles por otros casos penales. De esa cuenta, 10 privados de libertad fueron notificados que enfrentarán un nuevo proceso. Podemos informar que de estas capturas, 3 son hombres, 13 son mujeres, una persona más que fue notificada a través de otra orden de aprehensión sindicada de violencia contra la mujer y el resto son reos que fueron notificados de nuevos procesos en su contra. Podemos informar que están sindicados de los delitos de asesinato, conspiración para asesinato, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito. La próxima semana se podría agendar fecha y hora para iniciar esta primera declaración de las 28 personas sindicadas, en su mayoría mujeres, señalados por los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito y conspiración para la obstrucción extorsiva de tránsito.